Ping Pong Hoggie Hoggie, canal de Hoggie Hoggie Hoggie, Hoggie tiene un nuevo canal ¡Tarán! Visita mi canal Hoggie Amigos de Ping Pong, ¡vámonos! ¿Listo el micrófono? ¡Sí, sí, listo! ¿Lista la música? ¡Sí, sí, lista! Cantemos con alegría ¡Hey, hey, hey, Ping Pong! Bailemos con alegría ¡Jey, jey, jey, Ping Pong! La, 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 cántalo Baila con paz Los amigos de Ping Pong Ping Pong, Ping Pong ¡Jey, jey, jey, jey! Chiara y Collar Brilla, brilla, brilla ¡Hey, hey, 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 Ping Pong! ¡La colita mueve, mueve, mueve! ¡Jey, jey, jey, jey! ¡Ping Pong! ¡Yay, jey, jey! Ping Pong, ping Pong ¡Yay, jey, jey, jey! ¡Busca Hockey en Español en YouTube! ¡Busca Hockey en Español en YouTube! Gracias.